Con un metro de nieve, señores. Hace frío arrecho, 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 arrecho. Con un metro de nieve, arrecho, arrecho, arrecho. Con un metro de nieve, arrecho. Con un metro de nieve, arrecho, arrecho. Con un metro de nieve, 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 arrecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.